Hoy fue miércoles de Champions y en los resultados del día de la jornada 5. En el grupo A. Liverpool de visita derroto 3-0 al Ajax con goles de Mohamed Salah, Darwin Núñez y Harvey Elliott. Con este resultado Liverpool clasifica a octavos. El Napoli sigue imparable y derroto 3-0 al Rangers con goles de Leo Schiri y Stiglidoblete de Giovanni Simeone. La tabla de este grupo quedó de esta manera. Primero el Napoli con 15 puntos. Segundo el Liverpool con 12. Tercero el Ajax con 3. Y cuarto el Rangers con 0. Antes de continuar no te olvides seguirnos, compartir y darle like al vídeo. En el grupo B. El Atlético empato 2-2 ante el Leverkusen. Los goles de los locales los anotaron Yannick Carrasco y Rodrigo de Paul. Los alemanes anotaron por medio de Mossad, Aievi y Kalem Hudson-Odoi. Este resultado los dejo eliminado a ambos. Porto derroto de visita 4-0 al Brujas con goles de Francisco Evanilson, Stephen Eustaquio y doblete de Medi Taremi. Con este resultado el Porto se mete a los octavos de final. La tabla de este grupo quedó así. En primer lugar Brujas con 10 puntos. Segundo el Porto con 9 puntos. Tercero Atlético de Madrid con 5. Y cuarto el Leverkusen con 4. En el grupo C. Inter goleó 4-0 al Víctor Epsen con goles de Henrik Gitarian, Romelu Lukaku y doblete de Edin Deko. Con este resultado Inter clasifica a octavos. Bayern Múnich de visita derroto 3-0 al Barcelona que llegaba a este partido ya con la noticia de que estaba eliminado de torneo por el resultado que consiguió el Inter. Los autores de los goles fueron Sadio Mané, Choupo Moting y Benjamin Pavard. La tabla de este grupo quedó de esta manera. Bayern es el líder con 15 puntos. Segundo Inter con 10 puntos. Tercero el Barcelona con 4 puntos. Y cuarto el Victoria con 0. En el grupo de el grupo más parejo de todos. Tottenham empató 1-1 ante el Sporting de Lisboa. Los locales abrieron el marcador por medio de Marcus Edwards y los Spurs empataron por medio de Rodrigo Bentancur. Y el Frankfurt derroto al Marsella con goles de Daichi Kema de Irán del Koulou Moani. El conjunto francés anotó por medio de Matteo Gendoussi. En este grupo no hay clasificados a octavos de final y todo se definirá en la última fecha. La tabla de este grupo quedó así. En primer lugar Tottenham con 8. Segundo el Marsella con 7. Tercero Frankfurt con 7. Y cuarto Marsella con 6. Los clasificados a octavos de final de momento son Inter, Liverpool, Porto, Chelsea, Dortmund, PSG, Benfica, Real Madrid, Manchester City, el Napoli, Brujas y el Bayern Múnich. Gracias por ver el video, no te olvides seguir la página y hasta la próxima.